¡Hola, hola! ¡Muy buenos días! ¿Cómo estamos? Estamos aquí otra vez, una vez más, en Actívate con Víctor Quiroz. Hoy nos acompaña Rafael Yañez y Jen, una compañera, para la otra semana, WorkFit por aquí. Vamos a empezar con nuestro calentamiento, ¿sí? Vamos ahí en casita. Recuerda, no dejes de estar aquí en la transmisión, ya que después sigue el bloque con mi compañero Rafael. Vamos, eso. Vamos, empiézalo. Puebelo. Eso. Temorales. Vamos, tú ves. Eso, otra vez. Dame ocho más. Eso. Vamos, muébelo. Cinco, seis, siete, ocho más. Vamos. Ahí, déjalo. Arriba. Eso. Otra vez. Recuerda que es puro calentamiento, ¿sí? Vamos a lubricar articulaciones, así en movimientos estáticos y dinámicos. Eso. Vamos, elevado. Otra vez. Una vez más. Y me voy a femorales otra vez. Aquí. Eso. Vamos, siéntelo. De nuevo. Eso. Cinco, seis, sube. Otra vez. Eso. Otra vez. De nuevo. Eso. Otra vez. De garras de jab. Aquí. Eso. Ahora, open. Aquí. Solo para ir calentando. Otra vez. Arriba. Eso. Open. Eso. Vamos. Arriba. Súbelo. Sube. Otra vez. ¿Cómo vamos? Ahí en catita. Recuerda que es calentamiento. Eso. Ahora vamos ya. Hey. Aquí. Dame. Hopes. Eso. Vamos. Otra vez. Ahora sí. Vamos a elevar. Ya seguido. Hey. Eso. Vamos. ¿Cómo vamos trabajando? ¿Cómo vamos, chicos? Ahí en casita. Eso. No olvides tomar agüita. Vamos otra vez. Eso. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos otra vez. Eso. Me quedo femoral. Eso. Eso. Vamos a hacer una sentadilla. Ahora. Bajo y me quedo aquí. Eso. 5, 6. Vamos a hacer un muelleo. Bajo. Eso. Vamos otra vez. Eso. Y ahora subes. Tentadilla y bajo. Y bajo. Otra vez. Bájalo. De nuevo. Eso. Sintiendo el trabajo en la pierna. Y me quedo el muelleo. Ahora. Ahí está. Sintiendo el trabajo. Recuerden que vamos a la combate. Vamos. Remorales. Arriba. Ahora sí. Vamos a tirar una catada frontal. ¿Sí, chicos? Vamos. 2, 3, 5, 6, 7. Arriba. Frontal. Ok. Otra vez. Eso. Con la fuerza. Ya se alentaron en casita. ¿Verdad que sí? Eso. Preparándonos para esto que es muy fuerte. Bates sin contacto. Eso. Sube. Ok. Aquí siente cómo vamos elevando. Eso. Hazlo con fuerza. Eso. Aprieta abdomen. Eso, eso. Y me voy a quedar en femorales. Ahora. Eso. Ahí, ahí, ahí. Ya se sintió, ¿verdad? Eso. Eso. Vamos a hacer otra frontal. La vamos a subir. Vamos. Ahora. Eso. De nuevo. Otra vez. Eso. Arriba. Yupi ya. Eso. Eso, eso. Vamos. De morales. Eso. 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 ¿Y cómo vamos? Bien. Eso. Dame el movimiento de brazos. Ya para entrar con mi compañero. Ahora ya. Seguido. Eso. De nuevo. Eso. Perseguido. O perseguido. Vamos, vamos, vamos. Siéntelo. ¿Cómo vamos trabajando? ¿Sí? Recuerden, chicos, que la mayor parte de mi cuerpo, ¿sí? Es el 70% de alimentación. Lo demás es la activación física que le doy yo a mi cuerpo. ¿Sí? 5, 6, 7, femorales. Aquí. Eso. Vamos, femorales. Ya están preparaditos para la secuencia que viene de combate. ¿Sí? Muy padre que vamos a tener con Rafael Filchis. Eso. Vamos, chicos. Y me quedo. Vamos. Me quedo en femorales. No te dejes de mover, ya que regresamos otra vez con una secuencia más. ¿Sí o sí? Eso. No te dejes de mover. Vamos, vamos. Ya estamos preparados, ¿verdad, Rafa? Claro. Eso. Estamos preparados para lo que viene. Eso. Eso, chicos. No te dejes de mover. Regresamos. No te dejes de... Hola, hola. Una vez más con ustedes. Vamos a dar continuación a la rutina ahora de combate. Connie hizo el calentamiento. Ahora vamos a empezar con un poquito con lo rudo. Vamos a trabajar. Y vamos a empezar con jab. Recuerda, vamos a empezar con brazo derecho. ¿Listos? Venga. Siempre actívate. Es bien. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro. Venga. Un, venga. Venga. Siempre mantén tu guardia arriba. Eso es. Venga. Venga. Siempre imagínate con el oponente enfrente de ti. Venga, agrega un upper. Un, dos, tres, cuatro. Venga. Eso es. Memoriza los movimientos. Venga. Ajá. Venga. Eso es. Hasta ahí. Ahí manténlo. Muévete. Eso es. Vamos a agregar dos upper más. Vamos a agregar jab. Ojo. Y listos. Cuatro, tres, dos. Y empezamos. Un, dos, tres. Venga, jab. Un, dos. Hasta ahí. Eso es. Ahí. Nuevamente. Listos. Cuatro, tres, dos. Y ahora. Venga, jab. Upper. Jab. Hasta ahí. Eso es. Ahora voy a agregar. Ojo. Tres, dos. Y ahora. Un, dos. Venga. Jab, jab. Gancho. Síguelo. Dos. Venga. Venga. Eso es. Gancho, gancho. Un, dos. Eso es. Venga. Va. Eso es. Gancho. Memorízalo. Un, dos. Venga. Jab. Gancho, gancho. Venga. Ahí lo tienes ya. Eso es. Venga. Eso es. Ya lo tienes. Muy bien. Una vez más. Venga. Eso es. Hasta ahí. Ahí manténlo. Voy a manejar rodillas. Dame ocho derechas. Listos. Cuatro. Tres. Dos. Derecha. Venga. Ocho. Venga. Cuatro. Tres. Cámbialo. Venga. Un, dos. Ese es. Ocho. Cambia y dame cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Uno. Dos. Nuevamente. Cuatro. Un, dos. Tres. Cámbialo. Ese es. Hasta ahí. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ahora voy a patear. Derecha. Guardia arriba. Recuerda, no bajes tu guardia. Venga. Listos. Cuatro. Tres. Dos. Y pateo. Tres. Bien. No bajes tu guardia. Acuérdate. Venga. ¿Cómo estamos, Connie? Jenny. Tres. Venga. Ponle fuerza a tus golpes. Venga. Eso es. Ahora dame dos. Derecha. Una. Dos. Ahí. Eso es. Nuevamente dos. Ahora. Una. Dos. Una vez más. Tres. Dos. Y ahora. Una. Dos. Ahí. Todo. Recuerda. Cuatro. Cuatro rodillas. Y dos patadas. Listos. Guardia arriba. Memorízalo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y cuatro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y pateo. Uno. Dos. Es tres. Ahí. Bien. Una vez más. Todo. Tren inferior. Listos. Cuatro. Tres. Dos. Y cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cambio. Uno. Dos. Tres. Y pateo. Uno. Dos. Ahí. Ahora sí lo voy a hacer continuo. Listos. Uno. Eso es. Ahí. Lo voy a hacer continuo. Guardia arriba. Bien. Listos. Recupérate. Listos. Cuatro. Tres. Dos. Continuo. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cambio. Pateo. Ahora. Uno. Dos. Pa. 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 Uno. Dos. Tres. Cuatro. Pateo. Pateo. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cámbialo. Pateo. Eso es. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cámbialo. Uno. Dos. Tres. Pateo. Uno. Dos. Eso es. Hasta ahí. Voy a hacer la primera parte de los golpes. Ojo. Listos. Recuerda que hay que memorizar. Listos. Tres. Dos. Y ahora. Un. Four. Tres. Nueva. Ya. Pa. Pa. Gancho. Eso es. Ahí. Ahora tren inferior. Listos. Cuatro. Tres. Cuatro rodillas derecha. Uno. Four. Tres. Y pateo. Venga. Eso es. Lo voy a pegar todo y lo voy a hacer continuo. Guardia arriba. Listos. Venga. Cuatro. Tres. Dos. Todo. Uno. Dos. Eso es. Venga. Gancho. Rodillas. Uno. Dos. Tres. Cambio. Pateo. Venga. Seguido. Ya. Ahora. Uno. Dos. Y. Cuatro. Sí. Sí. Gancho. Rodillas. Venga. Eso es. Venga. Pateo. Venga. Una vez más. Pa. Pa. Venga. Eso es. Rodillas. Venga. Eso es. Hasta ahí. Hasta ahí. Muy bien. Voy a inhalar profundo. Venga. Y exhalo. Una vez más. Inhalo. Y exhalo. Muy bien. Recuerda. Siempre aliméntate sanamente. Hidrátate. Y siempre actívate. Aquí te esperamos. Listos. Gracias. 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 Gracias.